En el año 2012, la ex estrella Nopo reveló que había estado con más de 5.000 mujeres a lo largo de su carrera, pero que la colombiana era su sueño difícil de alcanzar, y dice que Shakira es la única fantasía que no ha podido cumplir. Esta estrella de cine para adultos es popular en España y mundialmente conocido por sus numerosas películas realizadas. No te pierdas en este video lo que dice sobre Shakira, te sorprenderá. Quédate hasta el final. En el video de hoy te cuento lo que la estrella del cine para adultos dijo hace más de 10 años de la colombiana. Las referencias que la artista colombiana hace dentro de la canción con Bizarrap han recorrido todo internet, desde memes hasta juegos de palabras, el hablar de Clara Chía, marcas de autos y jugar con el nombre de Piqué se han vuelto prácticas comunes en redes sociales. Shakira es tendencia a nivel mundial y, de cualquier manera, la barranquillera y su nueva canción son mencionadas en las conversaciones. Pero el ex actor Nopo, Nacho Vidal, recientemente recordó en sus redes sociales la vez que señaló que la cantante colombiana hacía parte de sus fantasías. Ahora que ella está soltera, el famoso trajo a colación sus palabras. Tras el lanzamiento de esta propuesta musical, la colombiana fue blanco de opiniones y reacciones en las redes sociales, donde más de un famoso aprovechó para dar su punto de vista y respaldar la idea que fluyó contra Gerard Piqué. En distintos casos, la cantante fue aplaudida y elogiada por allegados, conocidos y celebridades, quienes vieron esta como una oportunidad para desfogar todo lo que la colombiana llevaba por dentro. Entre los rostros famosos que hablaron sobre todo el auge que tuvo Shakira en los medios, estuvo Nacho Vidal, a quien le pareció un excelente momento y quizás lanzar un inesperado apunte y tirar un pequeño coqueteo a la barranquillera. El también director no perdió la oportunidad y comentó sobre la latina a través de su cuento oficial de Instagram, donde desempolvó estas declaraciones que dio en 2012. Nacho es un personaje conocido en España y en el entorno de la industria y los consumidores del cine para adultos del mundo entero, en el que trabaja desde 1997, participando en alrededor de 1500 películas y dirigiendo 140 a partir del año 2000. A través de sus historias de Instagram, Nacho Vidal compartió la entrevista que dio hace varios años al periódico internacional El Mundo, en la que hablaba sobre su vida como estrella del cine para adultos y reveló que Shakira era la mujer de sus fantasías. El famoso español reiteró, 10 años después, su interés por la colombiana y que sigue siendo su única fantasía por cumplir. En esta ocasión, Vidal hizo un fuerte comentario hacia la artista colombiana dejando en doble sentido una de las frases más populares de la canción. Compartiendo la foto de la entrevista en la que se lee, Nacho Vidal revela que Shakira es su fantasía pendiente. Compartiendo la foto de la entrevista en la que se lee, Nacho Vidal revela que Shakira es su fantasía pendiente. El famoso escribió, claramente yo contento de que me salpique, y añadió algunos emoticones, así como la mención oficial a Shakira. El actor utilizó una de las frases de la nueva canción de la colombiana junto a Bizarrap, que rápidamente se ha convertido en un éxito a nivel internacional. ¿Qué dijo Nacho Vidal sobre Shakira hace más de 10 años? Te cuento. La entrevista a la que hizo referencia a la ex estrella Nopor la concedió en 2012 al medio español, luego de que quedara en libertad por la muerte del fotógrafo José Luis Abad. En ese diálogo, el actor Nopor, cuyo nombre de nacimiento es Ignacio Jorda González, reveló que a lo largo de su vida pudo haber estado con más de 5.000 mujeres gracias a su profesión. ¿Qué tal les parece eso? En ese sentido, cuando el famoso Vidal le cuestionaron por fantasías que todavía le quedaran por cumplir en su vida sexual, él señaló que ninguna, pero inmediatamente recordó a la cantante colombiana. Para ese entonces, Shakira ya estaba junto al ex deportista Gerard Piqué, y por esto el actor Nopor señaló que no podría cumplir esa fantasía. Shakira siempre está ahí, pero está con Piqué, así que creo que no, expresó en ese momento Nacho, pero con esta reciente situación entre la colombiana y el español, la ex estrella Nopor recordó su fantasía de hace años. El famoso español de 49 años recordó sus palabras y ahora estaría dispuesto a intentar cumplir con su fantasía. Tiene un buen trabajo por delante si quiere ganarse a la diosa. ¿Ustedes qué piensan? ¿De verdad creen que Shakira podría acabar con una estrella del cine para adultos? Leo tu respuesta en comentarios. Tanto en ese momento como ahora, los nombres de Nacho Vidal y Shakira se hicieron tendencia en redes sociales, donde los internautas bromeaban con que el actor español había perdido la oportunidad porque la colombiana ya estaba en una relación seria con Piqué, pero ahora los internautas resaltan que, definitivamente, Vidal tiene una obsesión con la cantante Barranquillera. Pero, claramente, hay comentarios de internautas que no se hicieron esperar, y muchos le respondieron al actor que haría una buena pareja sexual con la Barranquillera. ¿Tú qué opinas de eso? Los leo en los comentarios. Yo ya estoy cansado de ser Nacho Vidal. Hasta los cojones. Se supone que porque sea Nacho Vidal tengo que ser de una determinada forma siempre, comentó en aquel momento haciendo referencia a la presión que se vive siendo un actor no por. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención de la entrevista. Al final, el actor, quien para ese entonces tenía 38 años, dijo que debido a su carrera ya no le quedaban fantasías sexuales por cumplir. Por su parte, Shakira nunca se ha mostrado interesada en Nacho Vidal, ni ha respondido a sus insinuaciones desde entonces. Actualmente, la cantante colombiana se encuentra celebrando el éxito de su canción junto a Visa Rap, que no solo se convirtió en el lanzamiento latino más exitoso en la plataforma de YouTube, sino que actualmente es tendencia por la cantidad de videos con bailes y parodias que los usuarios de redes han realizado. La referencia del actor a su canción, la cual lleva 7 días encabezando la lista de tendencias musicales de YouTube, que ya cuenta con más de 213 millones de visualizaciones y más de 9 millones de me gusta. Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español, dijo al respecto de esto la misma cantante colombiana. Por su parte, Shakira a sus 45 años sigue cosechando logros con su música, como posicionarse como la artista con el mejor debut en la historia de la música en español en Spotify. Y volviendo con Shakira, pese a que fue blanco de reproches y malas opiniones por este trabajo que estrenó, varios periodistas, fanáticos y medios también aprovecharon para darle palo a Piqué y cuestionar las actitudes que tomó una vez conoció este resultado musical. A pesar de que el deportista continuó, aparentemente con su vida, algunos detalles dieron paso a que lo criticaran por lo que le hizo a su familia. Déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de esta fantasía de Nacho Vidal. Los leo. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete para que tu mayor fantasía se cumpla y recuerda darle like. Hasta el próximo video.